El proceso de desalojo en contra de 21 familias de Salitral de Santana continúa en pie, esto porque el recurso de amparo interpuesto por los afectados no ha sido aceptado por el juez, sin embargo estas personas siguen en pie de lucha y hasta no tener una propuesta concreta de la solución al problema no cederán con el desalojo. Al consultarle al defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes sobre este problema, aseguró que aunque se debe proceder con el desalojo por un problema de emergencia nacional, le deben asegurar vivienda propia a un corto plazo. Estando en peligro la vida es necesario que estas familias acaten la disposición y desalojen, sin embargo lo que no podemos entender es que el sistema se desentienda de estas familias que simple y sencillamente les diga que tienen que irse, sin prever a dónde estas personas van a ir a terminar, un albergue, hay soluciones de vivienda a corto plazo que pueda suplirles esa necesidad, creemos que es absolutamente necesario que se hagan estudios socioeconómicos de cada una de las familias con la finalidad de ver cuáles de ellas califican para un bono de vivienda, que se le dé la información suficiente y necesaria para que esta gente tenga absoluta tranquilidad del porqué es que se les está desalojando, que existe un peligro inminente que tienen solo ellos y no otras personas cercanas, en realidad esto es importantísimo, ese acercamiento, que la comunidad sepa, que tenga la información adecuada, pero ante todo que no tenga incierto su destino una vez que son desalojadas. Según fuentes confidenciales en este momento es la propia ministra de salud Daisy Corrales la que mantiene frenado el proyecto de desalojo debido a que no se cuenta con las medidas básicas para realizarlo, como lo es el albergue y los trámites correspondientes para casa propia.